Oh, la verdad Estamos estrando un cero Lo hice Maten a las sirenas que están acá No puedo verlo ¡Dónde estoy! ¡Curre! 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 ¡Dónde estoy! ¡Oh, Dios! Muy bueno Ayúdan, ayúdan ¡Mata! 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 ¿Dónde están ustedes? ¡Mata! ¡Nooo! ¡Mata! ¡No puedo pasar! ¡No me jodas! Ay, que deje de cerrado no te mueres ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Qué horrible el lugar weón! Ok, amigos, si nos empezamos a pegar las nereitas esas, las sirenas, usen... Lodito, joder, porque no podía pasar, hueón, era demasiada sirena. Intenté ayudar a Anthony y nada, me salió mal. Intenté ayudar a Anthony y me salió mal. Bueno, nada. Está bien, morí. Morí. Morí bien, morí bien. Morí intentado ayudar a un amigo y ya está.